Vaya que la delincuencia no conoce límites. Nos enlazamos hasta Culiacán, Sinaloa, donde doña Cristina nos platicó su historia. Y pues me abordó una señora con supuesto dolor que tenía de estómago, que andaba buscando un local. Le dije, ahí viene un señor, pregúntele, le dije, era el señor cómplice de ella. Pero yo no sabía, no la conocía, pero como soy enfermera, me preocupan las enfermedades de los demás. Asegura que la obligaron a llevarlos a su casa para sacar sus tarjetas bancarias. Me llevaron al banco que está a la salida sur, enfrente del mercado de abastos. La persona que me secuestró y pidió un préstamo de 250 mil pesos a mi nombre. Él no dejó ni que tentara yo un peso. Señala que a sus 73 años no puede ser candidata a un préstamo por ese monto. Y aún así se lo dieron. Estoy segura de que los del banco se ponen de acuerdo con los delincuentes para llevarnos a robarnos, porque lo atienden así, de volada. Entonces a mí me tardaron mucho tiempo para darme un préstamo que solicité anteriormente y era poco dinero al lado de lo que me pidieron. Además, menciona que siguen operando. Allí estaba el señor que me robó, sentado también, pero ya llevaba otro peinado, como que se puso una peluca con cabellos tiesos así parados. Cuando yo lo vi estaba como cliente. A poco más de un año, doña Cristina pide justicia y que frenen estos delitos. Pero ahora con este robo me han pegado dos preinfartos. Que no tener, si yo tenía mi sueldo bien, me alcanzaban. Me da coraje que mi dinero lo está gastando otro. Me da coraje que mi dinero lo está gastando otro.